Nos encontramos en la comuna del Quisco, para ser más preciso, en la calle Costanera Sur, a un costado del emblemático hotel y restaurante Petersen. Esto porque el dueño de este recinto nos informó sobre una denuncia que quería dar a conocer y que tiene que ver con el cierre de esta calle. Esto es una medida adoptada por el municipio del Quisco para combatir el comercio ambulante que llegaba con sus toldos azules para instalarse en este punto. Bueno, esto también está afectando principalmente a la economía de estos sectores, de estos locales gastronómicos, turísticos de esta zona. Porque, por ejemplo, solamente se estaría permitiendo el ingreso de personas que trabajen acá o principalmente en el acceso se ha colocado una especie de rampa en donde, por ejemplo, solamente se levanta cuando los funcionarios municipales preguntan a las personas por qué motivos estarían ingresando. A esto también se suma la instalación de vallas papales, lo que estaría dificultando el ingreso de algunos vehículos al estacionamiento que tiene este espacio hotelero. Conversamos con su dueño, estamos hablando de Miguel Ángel Arriesgada, quien entrega más detalles con respecto a esta denuncia que quiso dar a conocer. Revisemos las declaraciones que nos compartió. Cerraron el puente. Junto a eso nos cerraron la calle, como ustedes pueden ver, por los toldos azules. Pensamos que era una medida transitoria. No nos consultaron, no nos vieron alguna medida de mitigación, ninguna cosa. Llegaron y cerraron la calle porque la autoridad competente dijo que lo mejor era cerrar la calle para que no hubieran toldos azules. O sea, sin importar de que había negocio establecido por más de 20 años, pagando impuestos, pagando patentes y autorizados por la ley de la República, porque este es un espacio público. Con este cierre de la calle, ¿cómo se ve usted afectado directamente, por ejemplo, con sus clientes? Estamos a la quiebra. Estamos declarando imposiciones, declarando impuestos porque no producimos. ¿Qué cliente va a querer entrar y dejar el auto estacionado a cinco cuadras? ¿Qué cliente va a querer entrar si a la entrada de la calle hay dos letreros que dicen no entrar, solo residentes? Y hay un equipo de fiscalizadores municipales todo el día preguntando para dónde va y depende del criterio de la persona y el acceso que te dan. A esto se suma también la intervención que está realizando, porque además de las vallas papales, por ejemplo, en el acceso trasero de su local en donde ingresan los autos, se va a colocar también un foodtruck que estaría dificultando, por ejemplo, el acceso para personas que tienen problemas de movilidad. Es por eso que también comenta que ha hecho las respectivas solicitudes con los funcionarios, con los fiscalizadores que se han transitado por estos lados para dar a conocer de esta situación, de la cual comenta él que no han pedido, por ejemplo, que se intervenga para combatir el comercio ambulante porque saben que esto también estaría dificultando, por ejemplo, para el acceso principalmente a las personas que llegan a este hotel o también al restaurante. Revisemos también esta declaración y todas estas preguntas que también le hicimos al dueño de este espacio. Ahí está el letrero que ya pusieron reservado fulltruck por toda la orilla de la costa, frente al portón y no tengo cómo enhorar cómo entrar los buses, cómo entrar en los vehículos de menos valio y los clientes que se estacionan en el estacionamiento del hotel. ¿Usted ha hecho alguna solicitud solicitando información al municipio? Sí, bueno, cuando vino el encargado de seguridad, que era una persona que antes postuló candidato a concejal, yo le hice ver todas las cosas. Dijo, no, que tenía todo planificado, que era así. Yo le dije, nosotros no nos van a dejar otro camino que recurrir a la Corte Suprema. En estos momentos la única instancia que nos pueda salvar para defendernos y poder trabajar libre en el verano es pedir un recurso de protección ante la Corte Suprema que nos permitan trabajar. ¿El llamado que le gustaría hacer entonces a las autoridades para que vengan, converse con usted y solucionen esta situación? Bueno, las autoridades que vean lo que no han sido capaces ellos de controlar, porque no perjudican al comercio establecido, que piensen en el comercio establecido. El alcalde solamente le digo que tiene que pensar que en Chile los negocios más afectados por pandemia fueron los hoteles y los restaurantes. Yo recibí cero aporte municipal, cero, nada, ni una caja de alcohol gel. Ahí está la entrevista y que le realizamos a Miguel Ángel Arriagada, dueño del hotel y restaurant Peterson, con respecto a esta situación que está viviendo, con la instalación de vallas papales y el cierre de esta calle, como una medida de combatir, por ejemplo, el comercio ambulante, pero que está dificultando a los comerciantes de este sector. Saben que es una situación que se tiene que controlar, pero ellos, por ejemplo, prefieren que vengan fiscalizadores a inspeccionar esta situación en vez de estar cerrando la calle porque dificulta, por ejemplo, para las personas que van a llegar a este espacio. Nos vamos a colocar en contacto con el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad del Quisco para saber cómo responden a esta situación. Mientras tanto, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM.